Muy buenas noches, estamos en línea, estamos, gracias señoras y señores, los sobrevivientes de una radio en este jueves, jueves de milagros, jueves 4 de noviembre, arrancando con toda la actitud en este mes, este mes tan bonito para todos nosotros los mexicanos que celebramos a nuestros muertos. Gracias por estar con nosotros, señores y señores, tenemos hoy un invitado directo desde España que nos da mucho gusto saludar, mi querido Cristóbal, amo. ¿Cómo estás, mi querido Cristóbal? Gusto saludarte. Encantado de que me hayáis invitado, encantado de estar aquí, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Katy Lubiano, que siempre nos trae invitados, la verdad, de primer nivel y siempre muy internacional. ¿Cómo estás, Katy? Hola, buenas noches, buenas noches a todos, como siempre, un gusto que estén con nosotros y como siempre les agradezco su cariño y su apoyo a toda nuestra audiencia, qué bueno que están aquí, porque es un súper programa que que les traemos porque tenemos un invitado de lujo. ¿Sí quieres hacer la presentación, Maro? Oye, pues, sí, tenemos un invitado de lujo como ese, Katy, rápidamente, Cristóbal Amo, él es economista, él es escritor, conferencista, especialista en par biomagnético, experto en programación neurolingüística, PNL, biodescodificador, Samador 3.0, esto es lo que consiste, pues, en la terapia Sama, ustedes recordarán que tuvimos aquí a Vituriana Arana hace un par de meses, entonces recordarán ese tema, es el desbloqueo emocional, energético y la sanación cuántica. Y bueno, importante mencionar que aquí nuestro querido Cristóbal tiene más de mil trescientos videos, señores y señores, lo cual ha generado, pues, más de veintitrés millones de vistas en estos videos, para que se den idea, nada más de la influencia tan fuerte que tiene Cristóbal en todos estos temas tan interesantes que él toca. Y el día de hoy nos trae un tema muy interesante, ley de atracción y abundancia. Me quedo, Cristóbal, yo estuve viendo tus videos antes de iniciar este este programa, muy interesantes acerca de la ley de atracción, acerca de la ley de la abundancia. Y primero te tengo que preguntar, ¿será que tenemos invertida la fórmula del éxito? Claro que sí, Maro, tenemos totalmente invertida la fórmula del éxito. Queremos que las cosas nos vayan bien, pero en la tierra hay una serie de leyes y no nos da la gana de seguirlas, no nos da la gana de entenderlas, de verlas, de a veces hasta las conocemos, pero no nos da la real gana de seguir las leyes de la tierra. Y no hay más remedio, es que, claro, nosotros decimos, si yo soy muy bueno, ¿por qué me van las cosas tan mal? Porque no hay ninguna ley en la tierra que diga que a la gente que es buena le va a ir bien. Bueno, esto es solamente para poner un ejemplo, ¿no? Hay una frase muy famosa de Bruce Lee, este famoso actor de cine que hacía de lucha y de todo esto, de karate o de no sé, que hacía ya. Bruce Lee. Bruce Lee decía, pretender que la vida te vaya bien porque eres buena persona es lo mismo que pretender que un león hambriento que está enfrente tuyo no te coma solo porque tú eres vegetariano. Entonces, no hay ninguna ley en la tierra que diga a las personas que son buenas les va a ir bien. Existe, claro, existe una diferencia, ¿no? Existe lo que llamo el buenismo inconsciente. Y existe también el ser bueno de forma consciente. El ser bueno de forma consciente conlleva otras cosas, una actitud mental, un conectarse con tu divinidad, entender las leyes de la tierra. Entonces, tú eres bueno, 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 consciente. Pero a la primera que alguien te venga a meter el dedo en el ojo le dices, perdón un momento, espérate, sin zampumba. ¿Cómo? ¿Que Jesucristo puso la otra mejilla? Yo no. ¿De qué estás hablando? Bueno, sí, pero no tonto. Entonces, hay gente buena que dice, ay, quiero que me quieran. Ay, ¿veis qué buenecito soy? Y a esos les caen tortas a todas horas. Claro. Entonces, las leyes de la tierra. No las queremos entender, no nos da la gana. Son muy fáciles, ¿eh? Yo recuerdo mucho, aunque sea citar a otra persona, Alain García Calvo, yo recuerdo mucho que Alain García Calvo dice como 500 millones de veces, las leyes funcionan perfectamente, las personas fallan. Son las personas las que fallan. Así que eso te tengo que decir. Oye, en ese sentido, mi querido Cristóbal, hablando de la ley de atracción, de la ley de la abundancia, por ende, ¿cuál es esa ley? ¿Cómo hacemos primero para entender la ley y para poder vivir y trabajar en consecuencia de esa ley y que no nos pase como tú comentas, ¿no? Primero tienes mucha razón, somos muy inmediatos. El ser humano queremos todo inmediato. Estamos, estamos, no sé, nos falta dinero y estamos esperados y queremos que nos llegue el dinero mágicamente sin hacer el mayor esfuerzo. Queremos amor, pero no estamos buscando el amor o no ponemos de nuestra parte cuando tenemos una relación, ¿no? Entonces, esa ley de atracción, si no la pudieras explicar así con manzanitas, ¿en qué se basa, mi querido Cristóbal? Bien, lo primero, efectivamente tienes toda la razón, queremos las cosas rápido, rápido, inmediatamente, ¿no? Y queremos trucos. Oye, dime un truco a ver si funciona. Bueno, trucos, trucos existen, ¿no? Pones una hojita de laurel en algunos armarios de la cocina, la cocina es donde se cocina tu vida y ahí puedes entender que eso va a traer riqueza, le soplas un poco de canela a la puerta de la casa, los días uno de cada meses, otra riqueza, porque tu mente inferior, que no es tan tonta, aunque sí es bastante tonta, pero no tanto, tu mente inferior es emocional, simbólica y biológica. ¿Simbólica qué es? Que le gustan los simbolismos. Entonces, todo esto tiene sentido, ¿vale? Yo diría a tres niveles, ¿no? En el nivel uno tiene sentido simbolismos sencillitos, soplar canela, poner laurel en el armario de la cocina, enterrar una moneda al lado de las plantas de no sé qué. Bueno, todo eso funciona, pero eso es nivel uno. Nivel dos es saber que eres un ser divino y que tienes que conectarte con la divinidad, con tu divinidad y con la terrenalidad a la vez. O sea, el equilibrio está en conectarte con el cielo con una mano y en la tierra con otra, ¿no? Y luego está el nivel tres, que es que ya estás en sintonía y eres Dios, tienes la vibración altísima. Entonces, claro que nos viene bien soplar canela y todas estas cositas, pero si no estamos en evolución continua, no vamos a poder aprender las siguientes leyes y las hay de varios niveles, ¿vale? La ley de la atracción que me has preguntado porque, claro, como las leyes son tan fáciles y las entendemos, nos va a ir mejor, ¿no? Bien. Existe una ley, la ley de nuestra divinidad, que es solo una, es inmutable, la ley del amor. Somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza y somos seres divinos. Y allí en nuestra divinidad existe solo que somos amor, vivimos en el amor, damos amor, recibimos amor, nos expandimos en el amor. Esto es muy importante porque aquí en la tierra podemos usar esa capacidad de expandirnos en el amor para que cuando lleguemos a tener, pues no sé, cien mil dólares, podemos aspirar a tener doscientos mil. Cuando tenemos doscientos mil podemos aspirar a cuatrocientos. O sea, podemos expandirnos en el amor porque el dinero también es espiritual y amoroso, ¿vale? Claro. Bien, entonces las leyes estas, que tú lo que quieres saber es la ley sencilla, sigámosla, bien. Hay una sola ley con nuestra divinidad, la ley del amor. Es sencilla, es inmutable. Aquí en la tierra todo es cambio. Por lo tanto, una de las leyes de la tierra que tenemos que entender es que no hay nada fijo, todo es cambio continuamente, cambio y evolución. Si no eres capaz de reinventarte continuamente, el río de la vida te va a arrollar a montón. Bien, yo hace quince años, dieciocho años, ya no me acuerdo, hace unos cuantos años, yo soy economista del norte de España, de la Universidad del País Vasco, y yo trabajaba de ejecutivo con corbata, con chaqueta, una multinacional española, de product manager, pero yo como soy de números, la gente de números estamos, por lo que estoy viendo, muy vinculados a los ángeles y a lo espiritual, porque los ángeles se nos comunican con números muchas veces. Y hay mucha gente aquí en la espiritualidad que provienen de números y economistas. Yo veo a Raimón Sansó, veo a Covadonga Pérez Lozana, veo mucha gente que proviene de los números. Entonces, yo hace dieciséis años, o dieciocho, estaba en una compañía multinacional de corbata, visitando grandes empresas de España, para convencerles de que mi empresa de servicios era buena para hacerles determinadas cosas, ¿no? Pues y me iba bien, me iba bien. Ahora, dieciséis años después, soy coach y sanador de emocional y espiritual. Y ahora estoy disfrutando más que nunca. Entonces, si no eres capaz de reinventarte continuamente, no vas a ser capaz, la ley de la vida del cambio continuo te va a partir por la mitad, porque vas a entrar en un sitio a trabajar, no sé, pues en un banco, y te vas a creer que aquello es para toda la vida, y que vas a ser cajero de un banco para siempre. Bueno, puede que seas cajero de un banco para siempre, y puede que eso sea tu peor maldición, porque vas a terminar hasta las narices de ser cajero de banco, no lo sé. O puede que que sientas una cosa vital dentro de ti digas, tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí, pero ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? Pues a cualquier lado. Tienes que ser capaz de reinventarte. Primera ley, reinventarte, cambio total. La ley de la atracción. Bueno, yo diría que hay como cuatro leyes, hay quinientas, mil, dos mil leyes en la Tierra. Esto de la Tierra lo hemos hecho lioso para liarnos, ¿no? Para que nos vaya mal. Pero habría como tres o cuatro leyes que si escarbas un poco incluso son parecidas en el fondo, que son la ley de causa y efecto, fantástica y maravillosa. Estoy, ahora mismo estoy enamorado de la ley de causa y efecto. Estoy in love con la ley de causa y efecto. Hace tres o cuatro años estaba totalmente in love con la ley del espejo, ¿no? La ley del espejo, yo además hablaba de que esto se basaba en el, en el, en lo de Carl Gustav Jung, en el este de la sombra, en el arquetipo de la sombra, bueno, tenía, estudié la ley del espejo a montón, y ahora, pero ahora estoy más enamorado de la ley de causa y efecto. Bien, entonces tendríamos cuatro leyes muy sencillas. La ley del camino fácil. El río cuando va al mar y se encuentra con una piedra, no se pelea con la piedra. Los humanos nos peleamos con la piedra. El río cuando va al mar, rodea la piedra, si puede, y si no, pues estanca hasta que la rebase y la rebose. ¿Qué nos dice esto del camino fácil? Siempre que veamos un problema, muchas veces tenemos dos, dos caminos, el camino fácil que es del alma y el camino difícil que es del ego. Bueno, pues siempre nos empeñamos en tomar el camino difícil. Yo le digo a la gente, tal y como explico yo, las leyes de la tierra es muy fácil, muy fácil entenderlas y más fácil entenderlas y aplicarlas y empezar a fluir con la vida. Fluir. Esto tiene que ver también con la ley que estamos hablando del camino fácil. Fluir. Entonces, ¿por qué cogemos siempre el camino difícil? Porque el ego nos dice que si es fácil, no sirve. Si es barato o gratis, es malo. Sí, entonces, es al revés, es al revés. O sea, el camino difícil es total. El esfuerzo supone bloqueos a la riqueza. O sea, hay que tener una disciplina, hay que hacer cosas, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer ejercicio, hay que mantener el cuerpo bien, hay que hacer varias cositas. Pero aquello que te supongo un esfuerzo es un mandato del ego, es un mandato de sacrificarte y sufre para no llegar a ningún lado. La ley del camino fácil, la ley de causa y efecto. Estamos sembrando y cosechando continuamente. Esto se entiende. Vale, pues la gente no entiende la ley de causa y efecto. O no la entiende o no la aplica. Bien. ¿Por qué es difícil de entenderla? Bueno, ahora llego a la ley de la atracción. Las cuatro leyes fáciles son la ley del espejo, la ley de causa y efecto, la ley del camino fácil y la ley del orden. Dirás, ahí no está la ley de la atracción. Bueno, la ley de la atracción es que todas las cosas que vibran en la misma vibración se atraen. ¿Vale? Bien. Claro. Pero no es exactamente así. No es exactamente así. Porque tú estás vibrando en qué bueno soy, porque yo soy muy bueno, yo soy muy bueno, yo soy muy bueno y lo que estás atrayendo es alguien similar a tu vibración o complementario. O sea, similar o complementario. Pero es que cuando tú estás diciendo qué bueno soy, qué bueno soy, el complementario que te viene es alguien que te va a dar bofetadas todos los días hasta que espabiles y dejes de ser bueno. O tonto. O sea, toda víctima engancha con un victimario y toda persona buena enlaza con una mala. No existen las personas buenas ni malas, pero para que nos entendamos. Sí, sí, sí. A grandes rasgos. Entonces, claro, no es que las personas buenas habiten en un pueblo donde solo hay personas buenas porque todos se atraen por vibración y las personas malas habiten en otro pueblo porque todos se atraen por vibración. No, 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 no. Estamos todos juntos dándonos codazos los unos a los otros. Estaba explicando, sí, 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 se puede en esta pregunta, ¿no? De las leyes. ¿Cómo no entendemos? ¿Por qué no entendemos la ley de causa y efecto que es de las más mejores de todas las leyes? Y fácil, fácil, ¿eh? No entendemos la ley de causa y efecto porque entre que se produce la causa y el efecto, el ego mete un poco de tiempo. Y entonces, si tú, mira, si tú imagínate que hay un perrito que mea la puerta de tu casa todos los días y tú un día sales de ahí, tú ves aquello, te disgusta mucho, ¿no? Tú un día sales de casa y de repente ves al perrito por allí suelto, miras para un lado, miras para otro, no ves a nadie, te acercas al perrito, ¡pumba! Le das una patada. ¡Puah! Por mearme la puerta de casa todos los días, estás entero. Ahora te cae en el cielo, si la causa y el efecto estuvieran unidos, en vez de haber tiempo por medio, si estuvieran unidos, imagínate que en ese momento cae en el cielo un papelito y tú lo coges y ponen el papelito en su saldo de cuenta de banco mil dólares menos por haberle pegado una patada a un perro. Tú entenderías la ley de causa y efecto, ¿vale? Pero eso no se produce. Tú ahora tienes la causa, que es que le has pegado una patada a un perro. Y puede que dentro de diez años te caiga un piano en un pie y te rompa el dedo gordo, o una mesa de no sé qué, o te tropiezas con algo y te haces daño en la rodilla y te tienen que escayolar la rodilla porque te has roto el menisco. Hay tiempo entre la causa y el efecto. Imagínate que otro día sales por la puerta de tu casa, ves al perrito, miras a un lado, miras a otro, no hay nadie, te agachas donde el perrito y le dices, perrito guapo, perrito bueno, pero la acaricias, pero qué bueno eres, pero mira, ¿cómo es posible que me es en la puerta de mi casa? Mira, seguramente tú eres un pobrecito animal que disfruta, se cree que la calle todas. Tendré que hablar con tu amo, con tu dueño, porque los perros no son ni buenos ni malos, son el dueño el que les enseña, o les lleva, o no sé qué, y entonces guapo, 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 venga, ya hablaré otro día con tu amo, pero mira, si por un casual me estás entendiendo, porque no sabemos cuánto de listos son los perros, mira, esa es mi casa, estás meando la puerta todos los días, anda bonito, si haces el favor, procura no mear, porque huele mal la puerta de mi casa, que el perro no te va a hacer caso, porque seguía por el olfato y tal, pero vete a saber, pero vete a saber, ¿no? Y ahora inmediatamente imagínate que cae del cielo un papelito y tú, como por azar, lo coges y pone allí, saldo de su cuenta de banco, más mil dólares porque ha tenido un acto de amor con el perrito. Entonces entenderíamos que cada cosa que hacemos, por pequeña que sea, está teniendo una consecuencia en algún momento, en el tiempo, que me dé igual que sea dentro de un año que dentro de cien vidas, estás sembrando semillas de pobreza o semillas de riqueza en cada instante de tu vida, que tendrán consecuencias en un momento posterior. Yo el otro día estaba viendo unas noticias, unas no sé qué, y claro que si la pandemia que hemos tenido por ahí en el mundo, que todavía sigue coleando, yo que sé, tal. Había un cartelito de estos de Facebook que decía, no te preocupes por aquellas personas que tienen mucho dinero y aparentemente no están ayudando al mundo porque ellos tienen su propio karma. Porque aquí todos decimos, claro, yo no puedo porque yo no puedo porque yo soy pequeñito y los grandes están aquí aprovechándose de, no, 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 tú haz bien en ti, en tu vida, en tu, con el perrito del vecino, es lo único que tienes que hacer. No te tienes que preocupar de esos que aparentemente son grandes y ricos y poderosos y que no están haciendo lo que tú crees que deberían de hacer. Error, error. Estás queriendo y entonces esta es la ley de causa y efecto. Es muy, muy sencilla. Cada cosa que haces tiene un efecto. Punto y pelota. Se entiende, ¿verdad? Claro que sí. Son cuatro leyes muy sencillas, Maro. Cuatro leyes muy sencillas, no las entendemos ¿por qué? Bueno, el ego se encarga de que no veamos claro, de que tengamos cacao mental y confusión. El ego se encarga de que tomemos el camino difícil en vez del fácil. Toda la vida está, es, todo funciona al revés de como creemos que funciona. Claro. Entonces, simplemente tenemos que intentar ver el ego, sus trampas y hacer justo todo lo contrario, en general, ¿no? A ver, esto ha respondido a tu pregunta, Maro. Sí, ¿qué tuvo que haber pasado, mi querido Cristóbal, para que tú llegaras a entender esta, esta, esta ley? Pasó tiempo, por supuesto, pasó, ya nos platicaste, bueno, trabajaste como economista, oficinista, exitoso, pues, ejecutivo, pero de repente estás en algo que yo, yo te veo, yo te miro contento, yo te miro muy contento, te miro realizado, te miro feliz, y creo que, bueno, eso es finalmente a lo que vinimos también a este mundo, ¿no? A ser felices, yo lo platicaba hace poquito uno de los programas, que como los chavos, porque ya ves que nos vean mucho chaval, ¿cómo puede un chaval hoy en día entender que está haciendo lo que le gusta? Yo decía, la manera de hacer esta analogía, que nos la permitan, es si tú te levantas, es el día de hoy, contento por lo que vas a hacer, y a cambio no cobrarás, porque eres muy feliz haciendo lo que haces, esa es la felicidad, ese es tu trabajo, trabajo, ¿no? Y bueno, hago alusión a eso por lo que tú comentas, que eres muy feliz, pero ¿cuánto tiempo te llevó y qué tuviste que pasar para entender esta ley? Bueno, pues, yo desperté un día, el 25 de mayo de 2013, yo llevaba 8, 9 o 10 años de noche oscura del alma, ya me iban las cosas mal y cada vez me iban peor, y cada vez me iban peor, y cada esto pasó entre el 2004 y el 2013, ¿no? Cada vez me iba peor, todo peor, todo peor, yo tenía, pues no sé, una cifra bonita de dinero, seguramente andaba por casi el millón de euros o algo así, yo pensaba que no iba a trabajar nunca más, y total que yo tenía mucha culpa porque no era capaz de vivir el amor, y me separaba continuamente, y esto es un programa transgeneracional, que luego ya he conseguido trabajar, y bueno, aparentemente limpiar, liberar, tal, yo salía con una persona, tenía una pareja, un año, dos años, tres años, me separaba con mucho dolor, con mucho sufrimiento, al año estaba con otra persona, con otra mujer, un año, dos años, tres años, me separaba, y yo empecé a creer que yo no servía para el amor, que había venido defectuoso, que había algo que no funcionaba en mí, porque los demás eran felices y yo no, pues esos pensamientos autodestructivos, pum, 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 ¿me ves? No, porque estoy en un hoyo muy profundo, por eso no me ves, ¿no? Entonces caía un hoyo muy profundo. Eso me produjo, pues no sé, una una crisis emocional interna, terrible, un... Entonces, desde el 2004 hasta el 2013 aproximadamente, me quedé sin nada de dinero, mi vida era, pues había sido más o menos un millón pues ahora hacer yo decía pero y qué he hecho no entonces ese día el 24 de mayo de 2013 yo pensaba que me iban a embargar los bancos la casa y yo tenía una niña pequeña que ahora tiene 13 años en aquellas épocas yo no tenía dinero para darle de comer no generaba dinero pero no no sabía por qué me pasaba esto el 25 de mayo y yo pensaba que me iba a morir de aquella porque yo aquello ya era ya lo intentado todo y no tengo ni idea de que estoy haciendo mal y no sé el 25 de mayo de 2013 vi la película el cambio de wayne dyer que se me hicieron chivritas los ojos me puse así dije ostras lo he estado haciendo mal toda mi vida toda mi vida energéticamente mal emocionalmente mal y espiritualmente mal entonces ese día como que desperté tuve un fogonazo un salto cuántico que es lo describe wayne dyer en la misma película la propia película luego empecé a ver a estudiar a hacer no sé qué y ahora que descubrí descubrir la correcta actitud de andar por la vida la correcta forma descubrí que nuestro objetivo bueno esto lo he descubierto ya mucho después no que nuestra prioridad es la paz que si no hay paz interior es muy difícil que manifestemos dinero que el dinero es espiritual también pero primero hay que tener paz hay que entender las leyes hay que seguir las leyes de la tierra hay que claro porque si somos un ser divino y estamos aquí será por algo no nuestro ser divino no se ha equivocado no nos ha perdido aquí como por casualidad sino que hemos venido aquí con un propósito no entonces se puede vivir bien pero como os decía antes el equilibrio está en una mano en el cielo y otra en la tierra no y aprendiendo las cosas del cielo y de la tierra las dos cosas porque hay mucha gente que tiene una espiritualidad muy grande y que ha estudiado mucho y que saben muchas cosas pero le va mal relativamente mal o no tiene dinero para comer o anda con una casa o mudándose cada mes porque no tienen de vivir o anda mal entonces mucha espiritualidad no supone riqueza de material de forma automática mucha riqueza material no supone entender las leyes de la de la de la tierra y la paz interior y no supone entonces hay que tener riqueza espiritual y riqueza material y unirlas no hay vuelta de hoja entonces claro en ese momento descubrí que todo esto me había salvado la vida ya como dos o tres años después descubrí que todos somos agentes colaboradores de algo en esta vida algo bueno o algo malo y además también descubrí que cuando tú quieres riqueza claro me había quedado a cero me hacía mucha faltita un poquitín de dinerito entonces yo estaba buscando mucho dinero y entonces de hecho ya me he recuperado en parte en estos ocho años tranquilamente con desde la paz interior desde el disfrute y entonces entendí que era bueno convertirse en agente colaborador de la riqueza del mundo o sea si tú quieres riqueza de amor ayuda a los demás a conseguir amor si tú quieres riqueza consciente ayuda a los demás a conseguir riqueza consciente y esto se lo digo mucho últimamente a mi gente en el canal de youtube porque les digo pero vamos a ver pero si es que ya sabéis mucho habéis estudiado de todo y nos va bien que pensáis que os falta pues que todo lo que sabéis os lo estáis guardando compartir yo creo perdón yo creo que que básicamente este era o sea es mucho de lo que dijo mar al principio no cristobal que todo lo queremos sin esfuerzo lo queremos instantáneo y no nos queremos esforzar porque como tú decías también al principio todo es tan fácil nada más que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta o nos hemos creído un una historia macabra que nos han contado desde pequeños no de que todo como también decía se gana con con mucho esfuerzo que tienes que sudar que tienes que sufrir no y entonces cuesta mucho trabajo y y ya ya les quité a ustedes dos la palabra pero es que para también preguntarte yo este qué qué es para que digo para que también lo entiendan nuestra audiencia que es muy difícil de como de separar no riqueza y abundancia nos puedes decir la la diferencia cristobal por favor muy bien yo al principio empecé con la ley de la atracción y empecé con el dinero 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 sin más luego entendí e incorporé el el concepto de abundancia primero ley de atracción luego abundancia luego entré en el concepto de riqueza bien abundancia es mucho de algo entonces a la abundancia está bien porque somos seres abundantes por naturaleza pero la abundancia también puede ser abundancia de deudas abundancia de problemas abundancia de todo entonces luego entré en el concepto de riqueza que riqueza es abundancia de lo bueno ok sólo abundancia de lo bueno bien posiblemente yo empecé con esto con la ley de la atracción y abundancia porque no sabía qué nombre ponerle era al principio yo me metí en esto muy rápidamente porque os repito que a mí me salvó la vida esto yo no yo en un día era una persona totalmente diferente al día de al día anterior en un día en un mes en dos meses volví a recuperar todo lo que yo había meditado de pequeño que había hecho dos veces el método silva había hecho muchas cosas y empezó a ver vídeos se me aparecieron o sea yo creo que fui guiado porque no tenía ni idea de este mundo y los vídeos que vi yo el primer mes el segundo mes el tercer mes son los mismos vídeos que yo hoy día les recomiendo a la gente no lo digo a la gente mira hay dos vídeos de wayne dyer de cómo se llama del poder de la intención o son fantásticos bueno es una conferencia dividida en dos vídeos la película de la ley de la atracción y la abundancia pues yo todo esto lo vi el primer día alguien me puso por delante o bueno youtube enseguida en cuanto te interesas por algo necesidad te pone ahí todo todo esto entonces esa es la diferencia entre la abundancia riqueza la ley de la atracción está muy bien bien yo empecé con el dinero 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 y ahora lo que le digo a la gente es que si no entiendes tu divinidad puedes conseguir dinero y te puede ir relativa vamos a ver cuando alguien está haciéndolo mal la ley de la atracción no le funciona al 95 por ciento de la gente no le funciona porque yo ahora también estoy en lo que ya podríamos llamar la ley de la asunción pero todo esto son bobadas semánticas a ver la ley de la asunción teóricamente incorpora a la ley de la atracción incorpora el conocimiento de tú saber quién eres incorpora el decir vale sí yo si visualizo coche 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 todos los días puede que manifieste un coche pero si yo no sé que soy un ser divino es que no voy a ninguna parte ni aunque me venga el coche claro por supuesto la asunción teóricamente se cumple el 100% de las veces claro hablábamos antes del tiempo que queremos las cosas rápido entonces yo siempre he dicho que la cosa es muy fácil pero nunca dije que fuera rápida es más tenemos que abstraernos una otra de las cuestiones que tenemos que hacer es abstraernos de las tres trampas del auto ego el ego lo hemos creado nosotros luego es propio es auto ego las tres trampas del ego que dominan el mundo son que creemos que existe el tiempo la materia y el espacio vosotros sois personas que estáis radicados en yo estoy ahora en sevilla en españa y vosotros en otro sitio tenéis cara diferente a la mía nombre diferente a la mía al mío todos somos hijos de dios pero dios solo tiene un hijo entonces kati maro es que somos lo mismo somos uno claro por supuesto hay partes de nosotros que somos uno mientras no veamos que somos uno siempre nos vamos a creer que el otro es malo es que fíjate el presidente del gobierno de mi país es que no hace lo que tiene que hacer sí claro hace lo que hace lo que puede y si tú estuvieras ahí de presidente del país a saber que harías igual lo harías peor no no entonces queremos las cosas rápidas eso lo tenemos que quitar si si tú conectas con tu divinidad te estás saliendo de las trampas del ego del tiempo del espacio de la materia entonces cuánto tiempo hace falta para manifestar un coche para manifestar 10 mil dólares un millón de dólares cuánto tiempo narices en vinagre no sé si se entiende sí claro sí claro lo que te dé la gana que el universo te lo dará o no te lo dará cuando crea conveniente claro es que el universo siempre te da lo perfecto para tu evolución en el momento actual claro eso es verdad eso es verdad cristóbal pero pero que tiene que ver todas nuestras creencias háblanos de nuestras creencias porque esas son las que nos atan las que eso nos meten el pie las que nos ponen como dices la trampa esas creencias que que simplemente no nos dejan avanzar bien las las creencias en el 90 o 95 o 99 por ciento son creencias terrenales creencias del ego creencias sociales creencias aprendidas desde que en el útero materno estas creencias son totalmente contraproducentes estas creencias son hay que trabajar y esforzarse para llegar a ser alguien en la vida hay que estudiar y trabajar duro lo que fácil llega fácil se va el dinero no crece en los árboles hemos venido a sufrir a este valle de lágrimas somos pobrecitos seres mortales indefensos y dios por favor protégeme que yo no soy nadie dios dame que necesito vamos a hay otras creencias que podemos de forma consciente trabajarnos que son soy hijo de dios hecho a su imagen y semejanza por lo tanto hay un poder infinito dentro de mí por lo tanto si soy hijo de dios claro en nuestra divinidad nuestra divinidad es omnipotente todo lo puede es omnipresente está en todas partes y es omnisapiente todo lo sabe qué narices hacemos en un cuerpo que sólo puede estar en un sitio a la vez es que esto no no sé vamos a ver si soy un ser divino que puede estar en todos los sitios a la vez este cuerpo es falso aquí dos mundos el mundo divino y el mundo terrenal el mundo divino es real fijo te lo garantizo que es este mundo terrenal es falso hay algo mucha gente nos habla de la matrix no vale hay mucho que hablar en relación con la matriz yo ahora estoy desvelando la matriz y ahora estoy viendo ver poco a poco que pasa un gatito marrón por allí yo lo veo y digo hay que gatito más mono bien hay todo lo que hay en tu vida tiene un por qué y un para qué hasta los pelos de tu cabeza están contados así por lo tanto si aquí hay un libro es porque yo he decidido antes de nacer que aquí va a haber una librería con un libro aquí y si está este libro en vez de otros porque esto todo está no hay nada por casualidad bueno todo es causalidades no todo es la la ley de los de los sucesos mágicos la ley de las causalidades no la ley de causa y efecto todo tiene su origen en algo todo tiene etcétera etcétera entonces ya me he perdido en que en que somos seres divinos que estamos aquí para algo no es posible que seamos omnisapientes y aquí estemos metiendo la pata a todas horas claro luego este cuerpo no es divino luego esto es algún tipo de sueño esto es una matrix pero si no amamos todo esta terrenalidad si no la amamos la entendemos jugamos a las normas del juego de la tierra y si no hacemos todo lo que hay que hacer aquí no vamos a conseguir ser o sea vamos a ver si tú desde tu divinidad eres todo amor a cuento de qué viene que tú descubras que estás haciendo aquí algo no sabemos el qué y odies tu vida terrenal entonces estás si no te gusta algo de lo que hay aquí estás renegando de tu esencia amorosa por supuesto entonces tienes que poner amor en todo y tienes que decir venga esto es una escuelita de porquería que aquí hay que disgustos todos los días venga pues vamos a ponerle amor a cada cosa que nos pasa a cada cosa bien también se puede aprender por consciencia no sólo por sufrimiento vale la herramienta de la programación de lingüística que la manejas muy bien te ayudó o en algún momento se contrapuso con toda esta nueva idea que hablabas hace ratito que se le escucha igual la veturian de la matrix de un sueño que somos esto es un sueño inclusive te sirvió se comprometió o inclusive es antagónica la programación neurolingüística es una ley muy terrenal es una ciencia muy terrenal fantástica que nos explica cómo funciona nuestra mente podríamos decir incluso aunque no es así exactamente no podríamos decir incluso cómo funciona nuestra mente inferior vale no es nuestra puñetera mente inferior que enric corbera la llama muchas veces el tonto del culo me hace una gracia terrible es fantástico nuestra mente inferior es súper potente nuestra mente inferior sabe está conectado a todas las mentes esto ya no nos lo dijo cal gustavión con el inconsciente colectivo la física cuántica nos dice ahora mismo que todo y todos estamos conectados entre nosotros y a un campo cero o un campo uno no sé muy bien si es el campo cero es que hay una cosa que es la teoría del campo cero y otra cosa es la teoría del uno y bueno estamos todos entre conectados entre nosotros a todo y a todos y además conectados entre sí a una fuente original vale por lo tanto yo estoy conectado aunque yo no lo vea estoy conectado a ti a ti estoy conectado a la estantería a ese cuadro a esa pared pero yo no lo veo por lo tanto nuestros ojos nos engañan nuestros ojos son parte del juego de esta matrix y nuestra mente inconsciente que está conectada nuestra mente inconsciente que todo lo puede cómo puede darnos mala vida o buena vida cómo puede haber yo es que tengo un programa dice una persona este que tengo un programa estoy repitiendo de la vida de mi madre o de mi padre vale tu mente cómo puede hacer que repitas la vida de tu madre o de tu padre si no fuera que sabe todo lo que están pensando las mentes de todas las demás personas del mundo sería imposible que pudiera actuar a tu favor en tu contra si no tuviera algo de información no por supuesto entonces tu mente inconsciente sabe lo que piensan todas las mentes de todas las demás está unido a todas las mentes está unida a todas las mentes de todas las hormigas de todos los perros de todos los tigres de todos los elefantes está unida a todos los árboles a todas las plantas tu mente inconsciente sabe ahora mismo cuántas hojas tiene el árbol que hay a las afueras de tu casa cuando sales a la calle lo sabe sabe cuántos árboles hay en el mundo cuántas hojas tiene cada árbol las ha sumado todas tu mente inconsciente mueve montañas pero es tonta del culo es tonta del bote porque porque tu mente inconsciente no tiene capacidad creativa no puede una mañana levantarse y decir le voy a dar mala vida a cristóbal no tu mente inconsciente te está dando una vida acorde a las imágenes que tiene grabadas y a los programas que tiene grabados tu mente inconsciente almacena imágenes con con contexto y de cristóbal no se merece vivir ser feliz en el amor o en el dinero en la salud o cristóbal se me bien de dónde viene esto porque lo grabó de tu padre de tu madre de tu abuelo o de tú imagínate cuando eres pequeño tu padre fallece cuando tienes dos añitos tú ya tienes aquí la foto del abandono mi padre me ha abandonado y de mayor te buscas una mujer que te abandona te buscas un hijo que te abandona te buscas un socio que te abandona te buscas un trabajo que el jefe se va a quitar porque es tu mente inconsciente es tonta pero actúa en base a lo que tienes grabado y ahora os voy a dar el gran secreto de cómo reprogramar la mente si eso es lo que quedó realmente se puede re impactar de nuevo con pensamientos positivos emocionalizados en positivo vale ahora mismo vas por la calle ves un coche grande y yo que coche más grande me da igual a mí esos coches no me gustan todo lo que no te emociona no impacta tu mente vale ahora ves ese coche grande dices guau es el coche de mis sueños me encanta lo deseo qué bonito qué feliz sería yo con ese coche eso impacta en positivo tu mente y ese coche lo vas a tener sí o sí pero claro como tienes un programa previo de no me merezco vivir bien ni tener un coche bonito pues entonces no te llega nunca el coche porque tienes un programa de baja autoestima o de carencia o de abandono o de lo que sea bien entonces tú imagínate que ves el coche y dices ese coche es fantástico pero yo no lo voy a tener nunca porque yo soy un pobrecito trabajador de base que gana un dólar al día entonces yo no lo voy a poder tener nunca bien ese pensamiento negativo está también reafirmando tus programas negativos no de tal forma que se reafirman se graban más más fuerte ahora bien cómo puedes sacar es ese programa negativo con este pensamiento positivo que coche más bonito que coche más bonito que coche más bonito bien pues tú cierra los ojos cada día y visualizas ese coche bonito como dice la ley de la atracción no visualizas ese coche bonito vale el primer día y tú estás disfrutando disfrutando de que lo tienes el primer día esa foto bonita quiere entrar en tu mente pero no puede porque las otras fotos malas llevan más tiempo claro pero tú has aprendido tus poderes divinos tus poderes divinos son uno poder crear un pensamiento tienes el poder de crear un pensamiento me veo dentro de ese cochazo precioso dos tienes el poder divino de elegir hoy tal día a tal hora el hijo ver el pensamiento de que estoy dentro del coche bonito y disfrutar o el hijo que pobrecitos hoy todo me va mal no me sale nada bien elige un pensamiento bonito que te interesa tienes el tercer superpoder que es la clarividencia que esto se consigue con la serenidad meditando por ejemplo y tienes un cuarto superpoder que es la disciplina unida a la perseverancia y ahora tú tienes disciplina y tú dices como que mi mente está muy dura y no quiere entrar el coche este maravilloso pues lo voy a visualizar un mes tres meses seis meses diario el diario un año dos años tres años 20 años hasta que hasta que tu mente te da ese coche yo esto no se entiende de bien fácil no porque acabamos de decir que la ley de la atracción no se cumple para el 95% de las personas no se entiende bien fácil yo voy a referirme a un ejemplo fácil la ley del surfero le llamo yo la ley del surfero es que las personas que hacen surf les gusta el surf piensan en surf hacen surf en cuando tiene en cuanto tienen 200 dólares se compra una tabla de surf nueva si tienen otros 200 porque les han regalado para su cumpleaños se compran otro traje de neopreno tienen dinero no tienen dinero están viendo películas de surf hablan con sus amigos de surf sus amigos todos son surferos queremos ser ricos y resulta que todos nuestros amigos son pobres pero pero es que así no estamos incumpliendo la ley de de del camino único no decide lo que amas y habla de lo que amas y entonces el surfero que no tiene dinero cuando termina de hacer surf va al bar o al restaurante que hay en la playa le dice oye puedo poner aquí copas o ser camarero lo que sea como los surferos todos tienen un tipo de el del bar le dice claro que sí hombre se me va a llenar de gente aquí con camareros tan guapos tal entonces el surfero sólo hace sur y es capaz de comprarse una tabla nueva aunque tenga que pasar hambre el surfero está viendo continuamente que las olas de su país son buenas pero las olas que hay en nueva zelanda son fantásticas y las que hay en hawaii y las que hay que lo que pasa con el surfero que está pensando en surfer en hawaii que en cuanto le caigan mil dólares vais a hawaii del tirón claro por supuesto entonces la ley del surfero no la estamos aplicando queremos ser ricos y estamos rodeados de gente pobre que nos afecta continuamente en negativo no somos capaces de llevar una disciplina diaria mental pero fíjate que es muy fácil kati maro fíjate que cierra los ojos y te visualizas allí claro si tú te visualizas allí pensando hay que bien se estaría en hawaii pero yo allí no voy a poder ir nunca pues entonces no claro cerrastra ya la puerta si tú cierras los ojos y te visualizas y te ves feliz y además sabes que eres hijo de dios y que además las leyes de la tierra son un poco cabroncitas un poco perdón son pero hay que seguirlas claro pues es que no hay más aplicaron la ley del surfero vale acabo de inventar una ley y funciona para todo funciona para la salud o para las personas que están pues un poco más pasadas de peso para perder peso o sea funciona para absolutamente todo estas leyes bien la forma de abordar a nivel mental todas estas cuestiones funciona muy fácil muy fácil para una casa para un bebé para boda para pareja para un coche bien tú quieres ir a hawaii todos los días cierra los ojos y visualizas hawaii coges el ordenador ves imágenes de hawaii vas a hablar con los amigos pues he visto unas imágenes de hawaii hay un hotel estupendo no sé qué buscas gente que quiere ir a hawaii hablas de hawaii todo el rato no claro entonces funciona funciona y no funciona la pregunta cuál era espera que me ido a hawaii ahora no me acuerdo si funciona igual por ejemplo si las personas así un poco pasadas de peso que digan voy a perder peso y enfocarse a eso o las personas que están padeciendo una enfermedad igual a ti mira todo esto funciona fácil para los ejemplos que te he dicho pero no funciona tan fácil para los ejemplos de salud y de dinero vale no quieres ir visualizas agua y tú quieres tener una pareja maravillosa pues visualizas escenas de amor románticas que te estás abrazando que te dice te quiero mucho que paseas por el borde todo esto funciona muy fácil para bien pero en las escenas de de salud y de dinero yo no puedo decir universo quiero o sea tú estás visualizando que estás con una pareja viviendo el amor en una casa maravillosa con un coche que no tienes pero que deseas tener y que lo visualizas pero tú en el tema de la salud estás en una silla de ruedas y tú no puedes visualizar que te levantas de la silla ruedas que coges la silla ruedas y la tiras por el barranco que a ver si me explico en el tema de la salud y del dinero hay que hacer algunos truquitos vale esto lo vamos a entender fácil con el ejemplo este tan tan que se ha oído tantas veces no tú tienes deudas y tú lo que le dices al universo es por favor universo que quiero salir de deudas no quiero tener deudas quítame todas las deudas y el universo escucha el eco deudas 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 que te da deudas vale entonces tú quieres salir de deudas lo que tienes que hacer es cerrar los ojos y sentir que en tu cuenta de banco entra tanto dinero cada mes más del que entra normalmente que en tu cuenta de banco hay tanto dinero ahora mismo más del que hay ahora mismo tienes que no puedes tienes problemas con las deudas no puedes visualizar deudas la una silla ruedas quieres salir de la silla ruedas no puedes visualizar que coges la silla ruedas y la tiras y que te levantas de la silla ruedas no tú te olvidas de la silla ruedas tú te visualizas que estás en el tema de salud te visualizas que estás haciendo lo que la salud el problema de salud que tienes te impide hacer o sea que si tú estás en una silla ruedas te visualizas corriendo bailando lo que te gustaba lo que te emociona en positivo que hemos dicho creemos pensamientos positivos emocionalizados en positivo o sea alineados con lo que anima nuestro corazón y esos pensamientos positivos a emocionalizados en positivo van a penetrar en la mente entonces tú estás sencillas ruedas incluso imagínate que no tienes piernas que es lo que te gusta bailar pues tú te visualizas bailando y corriendo lo que sea que te guste tú me puedes decir cristóbal pero si ese señor no tiene piernas como se va a visualizar bailando o corriendo yo digo porque es lo que le gusta entonces no acabamos de decir que la visualización tiene que ser sin expectativas con entrega con renuncia con desapego con neutralidad no acabo de decir esto entonces tú lo que estás consiguiendo al visualizarte con piernas es que estás pasándotelo bien ahora os voy a poner un caso imaginaros que ese señor no va a tener piernas nunca porque eso no sé me imagino que es imposible no lo sé ahora imaginaros que un científico loco de canadá tiene mil millones de dólares para crear unas piernas biónicas que se ensamblan perfectamente con las piernas que te faltan y que tú con el pensamiento dices pin 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 y que mueve las piernas este señor que está visualizándose feliz todos los días aunque no tenga piernas seguramente va a participar en las olimpiadas paralímpicas en silla ruedas de carreras va a salir a la calle todo feliz yo he visto vídeos de gente bailando con su silla ruedas que parece que bailan mejor que si tuvieran pies claro pues entonces ese ese millonario locuelo que te unas unas piernas de un de cien millones de dólares a quién se las va a dar a probar o sea cuando tú estás en casa tienes dos opciones o dejar que la vida te arrastre y deprimirte totalmente que ojo yo no sé qué haría sin piernas a ver cuidado eh es cada uno hace lo que lo que puede y cada uno hace lo mejor que puede las cosas siempre lo mejor posible yo no lo sé pero tienes en ese momento dos dos cuestiones o no salir de casa para nada o vivir mal o decir venga pues voy a hacer con mis silla ruedas lo que pueda claro por supuesto entonces es esas piernas raras pueden caerle más fácil al que está visualizando que tiene piernas y baila que al que está en casa diciendo soy un pobre desgraciado porque tuve este accidente de tráfico ya no voy a ser nada nunca y no quiero saber nada de nadie y está ojo perdón desde el amor desde el amor desde el respeto de que todo el mundo hace lo que puede con su vida en cada momento vale claro 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 es más fácil que le crezcan piernas a alguien que las que las ve que alguien que no las ve claro claro con eso nos quedó más claro oye cristóbal antes de despedirnos dónde te sigue la gente cuáles son tus redes sociales bueno pues en mi página web podéis ver todo lo que hago que se llama ley de atracción y abundancia puntocom y en mi instagram que es cristóbal punto amo punto martín bueno en instagram es arroba cristóbal punto amo punto martín y más o menos casi solo me dedico a eso a instagram y a youtube ya me están insistiendo que abra un tiktok pero yo no sé eso del tiktok si se me va a dar bien no sé yo muy bien es muy bien es lo de ahora son son mercados diferentes son audiencias diferentes pero te va a ir muy bien cristóbal te va a ir muy bien seguramente claro que sí oye pues ojalá ojalá que hagamos otro programa con cristóbal porque nos queda nos queda mucho no muchísimas fíjate cristóbal que yo tengo muchísimas estoy aquí como unas cinco preguntas pero que quede una invitación abierta si tú quieres este para que regreses al programa por favor muy bien nada más les quiero decir rápido esto este cristóbal es un gran promotor de que los sueños se pueden cumplir y era un sueño mío que estuvieras tú en en este espacio que es el jueves de milagros así que muchísimas gracias por cumplir este sueño cristóbal y estás invitadísimo muy bien estás invitadísimo ha sido un placer al contrario felicidades felicidades por tus ocho años de de youtubers exitosísimo gracias gracias que venga mucho más cristóbal muchas gracias estamos pendientes entonces para hacer una segunda parte tercera las que sean necesarias no te mando un abrazo hasta allá hasta sevilla españa muchas gracias a todos los que nos ven mucha gente que nos ve en españa por supuesto acá en eeuu centroamérica sudamérica los sobrevivientes gracias nos vemos mañana a las nueve de la noche gracias muchas gracias adiós